Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas para Miguel Carlson, para Miguel Carlson. Lo que no haces tú lo termina siendo otro, ¿ok? Ese es el tema complicado de no ejecutar, de no... Take action, ¿ok? ¿Por qué es un tema crucial en la vida de un emprendedor? Es crucial porque muchas veces el emprendedor tiene proyectos, tiene una visión de lo que quiere hacer, tiene una perspectiva de lo que quiere hacer. Sin embargo, por alguna razón, hay muchas razones, ¿ok? Una es el temor, otra es esa indisposición a realizar una tarea larga que eventualmente no daría resultados. Que no es el temor, no pasa por el temor, sino es que es una presunción realista, a veces, que nos dice que va a ser mucho trabajo, va a haber que invertir una cierta cantidad de dinero. Siempre hay que invertir una cierta cantidad de dinero, por si acaso. No existe un emprendedor que no invierta su propio dinero, en algún momento lo tienes que hacer. Si no, no llegas a ninguna parte, ¿ok? El tema es que llega un momento en el que por diversas razones, por diversas razones, uno no termina ejecutando lo que considera que es oportuno. ¿Ok? Una idea, un proyecto, asociarse un joint venture con otros participantes, otros entrepreneurs, invertir en una empresa, o cosas chiquitas, vamos, escribir un artículo, o lanzar un nuevo proyecto en social media, lo que sea, lo que sea. Cualquier cosa, por más chiquita que sea, lo que se te ocurra, pero no lo terminas haciendo porque piensas que eventualmente no va a darte satisfacciones, ¿ok? Y cuando hablo de satisfacciones no me refiero a otra cosa que no sea el éxito, ¿ok? Es lo que sucede, lo que sucede es muy simple. Lo que tú no hagas lo termina siendo otro, ¿ok? Los negocios es así. ¿Se te ocurrió la idea a ti primero y no la ejecutaste? Créeme, en Shanghái, ¿ok? En Distrito Federal México, en Santiago de Chile, en Ottawa, en Canadá, ¿ok? En Estambul, Turquía, en Copenhague, en Dinamarca, en Burgos, España, en algún lugar, en algún lugar, a alguien se le va a ocurrir, en algún lugar, ni hablemos de Japón, que te limitan todo, en algún lugar, a alguien se le va a ocurrir. Lo que tú no hagas hoy, lo hace otro mañana. Ahora bien, y Miguel, ¿qué cosa es lo que me quieres decir? Lo que te quiero decir es que le des tiempo a ese proyecto que tienes e intentes hasta donde puedas llegar. Si llega un momento en el que ya no puedes más, si llega un momento en el que el proyecto te está asfixiando, que yo lo conozco, yo mismo lo he vivido. Hay proyectos a mí que me han agotado realmente. Tengo uno que invertí en 75 mil dólares y que al día de hoy me tiene hasta acá. Y es un proyecto que ya tiene unos años, ¿ok? Me trae un enorme dolor de cabeza y una tremenda pena en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente, en la psiquis, en todo lado, ¿ok? Llega un momento en el que, bueno, claro, un proyecto lo tienes que terminar abandonando, porque si no te va a liquidar, te va a liquidar completamente. Pero por lo menos dale ese espacio a las ideas que tengas, ¿ok? Dale ese espacio, dale esa oportunidad. Que no quede todo en una charla de sobremesa, que es lo más estúpido que puede haber, ¿ok? Que no quede todo en una charla de sobremesa. Siempre recuerda, si no le das la oportunidad a tus ideas, a tus proyectos, alguien más lo va a terminar ejecutando. Y ese día vas a llorar. Que he hecho, soy Miguel, para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de venta. Ya regreso, chau, chau, adiós.